Hace pocas horas, el TSE eliminó mi candidatura a presidencia. El pleno del CNE conocería este sábado 16 de noviembre la descalificación de la candidatura de Jan Topic a la presidencia de la República, para abrir un plazo de dos días al partido político para que postule un nuevo aspirante que no incurre en prohibiciones legales. Y es que está previsto que mañana el CNE sesione para conocer la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que negó la calificación de la candidatura del empresario para los comicios generales del 9 de febrero de 2025, por reclamos presentados por el Movimiento Pachacútic y Partido Sociedad Patriótica. Es así que con este paso que dé el CNE, el Partido Sociedad Unida Más Acción tendrá hasta el lunes o martes para presentar un nuevo candidato a la presidencia de la República, que reemplace a Jan Topic, observando que no incurren prohibiciones legales y constitucionales y que no tenga contratos con el Estado que en el futuro lo puedan beneficiar, de llegar a ser elegido en el cargo. De lo contrario, el Consejo Nacional Electoral negará la nueva postulación de forma definitiva. El TSE notificó a las partes procesales que la sentencia dictada el 10 de noviembre, en la que se descalificó a Topic, estaba en firme, ya que el Partido Suma no presentó recursos de aclaración o ampliación. El fallo se aprobó con cuatro votos afirmativos y fue elaborado por el juez y vicepresidente del Tribunal, Ángel Torres Maldonado, quien concluyó que Topic incurrió en la prohibición establecida en el Código de la Democracia para ser candidato, de no mantener contratos con el Estado. Según Torres, en los últimos meses, Jan Topic trasladó su participación en empresas privadas a terceros para cumplir con los requisitos de la candidatura y eludir la prohibición establecida en la ley electoral. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.